Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre nosotros, con muchas, muchas informaciones que usted tiene que oír, si, usted tiene que oírla, no se vaya de ahí, prepárese, porque lo que viene es grande, son muchas, muchas las noticias que tenemos aquí para compartirlas con ustedes en este día, que hay consenso para el código penal, pero no se aprueba, y hay un pataleo, y están, que está en consenso, y que hay, pero ya, volvieron a aplazarlo otra vez, lo dejaron sobre la mesa, allá, en la Cámara de Diputados, y hay que esperar que llegue la legislatura que viene, para ver si comienzan a conocerlo otra vez. Uno de los que siempre está hablando de este código, y que cree que hay consenso, y que todo se va a aprobar pronto, porque ya todo está consensuado, se dice esto, el senador de la Vega, Ramón Rogelio Genao. Vamos a ver lo que dice Genao. La atribución legislativa del Congreso Nacional, que en nombre de la República establece las leyes, el código tiene un amplio debate congresional, un tránsito de más de dos décadas, y hemos llegado a un punto de consenso, que desde 419 artículos hay consenso pleno total en 415. Los debates se limitan a apenas 4 artículos, y a contradicciones de naturaleza reglamentaria que no le quitan la validez al trabajo que ha hecho el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. La decisión de dejarlo sobre la mesa, hasta que concluya la legislatura el próximo dosis, retomar la discusión el 27 de febrero, a una institución prudente, en función de los cuestionamientos de orden de procedimientos que se han creado, que no tienen fundamento, pero que destapan, develan vacíos reglamentarios que en un momento, en el futuro, el Senado y la Cámara de Diputados habrán de salvar. Nosotros entendemos que no se puede dilatar más que una vez inicie la próxima legislatura, en los próximos 30 días después del 27 de febrero, deberíamos tener ya un código, vuelvo y repito, de 419 hay consenso total y absoluto en 415, y las contradicciones se limitan a apenas 4 artículos, entonces debemos ya terminar el código para dar al traste con el obsoleto, caduco, código napoleónico que exige el penalismo en la República Dominicana, en contraste con el Código Procesal Penal que es mucho más moderno, en contraste con un sinnúmero de leyes. ¿Qué sectores está entorpeciendo tanto que finalmente se apruebe? ¿Por qué es que eso va de la inflación? Mira, no es sectores, hay posiciones que son de principio, vinculadas a criterios religiosos, ese tipo, que se limitan los 4 artículos, pero real y efectivamente lo que se ha creado una discusión en términos si el procedimiento que utilizó la Cámara inhabilita la pieza original que aprobó el Senado, se ha iniciado una nueva pieza y todo eso ha creado expectativas no sanas que la prudencia aconseja el que se deje para la próxima legislatura con mayor sosego, la discusión de... Bueno, pues ahí está de acuerdo el Senador Genao de que la Cámara de Diputados haya resuelto dejar para la próxima legislatura volver a conocer otra vez, volver a conocer otra vez lo lo que es el Código Penal que lleva 20 años en el Congreso y no se ha podido aprobar. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.